Desde la oficina de participación de la Mesa de Víctimas de Tuluá, también se llevó a cabo en este día un homenaje a la recordación de las personas que han sido maltratadas y asesinadas por la discriminación y violencia de género. Con una ofrenda floral con velas, con los colores de la bandera de la diversidad, se realizó este homenaje en el Monumento de las Víctimas en Tuluá. Hicimos digamos que todo un evento conmemorativo, trajimos unas ofrendas florales con todos los colores del arco iris, también trajimos unas ofrendas por medio de velas, también digamos que para homenajear a todas estas víctimas que de una u otra manera perdieron su luz y la idea aquí es justamente recordarlas, decirles a todas esas víctimas del conflicto armado que todavía de una u otra manera nos acompañan, que no están solas, que estamos allí para ayudar en ese proceso de recuperación. Y a las que no están, decirles a sus familias que no están solas, que de verdad vemos personas muy interesadas en recordar a nuestras víctimas, personas que de verdad nos importan muchísimo el sufrimiento por el cual muchos y muchas han pasado a causar el conflicto armado. En el Valle del Cauca en los últimos años ha aumentado los homicidios a la población LGTBI. Desde la mesa de participación de víctimas se hace un llamado al respeto y a no olvidar a estas personas que han perdido la vida. La idea acá es justamente un llamado a la tolerancia, al respeto y lo principal, al trato digno. Del trato digno es que partimos todos y todas, no podemos permitir más impunidad en esos casos, en esos homicidios a personas de nuestra población LGBTI, no podemos permitir más casos de discriminación sin ningún sentido, sin ninguna razón, sino que por el contrario, tenemos que caminar en un solo sentido y ese camino es el camino de la paz, el camino de la reconciliación y principalmente de la igualdad. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.